Hola, mi nombre es Sonia Rojas, yo soy una artista bogotana y en esta ocasión estoy participando en el premio con mi obra Elogio a la Sombra. Elogio a la Sombra es una instalación que está compuesta por una rama de árbol, un exoesqueleto de cigarra, una cigarra, un motor y una hilera de pelos. Este conjunto de elementos de la obra interactúan de tal forma que todo es muy sutil. En esta obra las minucias juegan un papel muy importante, entonces la rama del árbol está suspendida y a través de la rama del árbol pasa el pelo que tiene a la cigarra. La cigarra sube y baja por medio de un motor y visita constantemente y revisita el exoesqueleto que abandonó cuando se volvió adulta. En esta obra también hay un componente muy importante de iluminación, ya que la iluminación genera una cantidad de sombras que habitan el espacio y también un contraluz que nos hace, cuando veamos la obra de frente, nos hace ver al exoesqueleto vacío y la sombra de la cigarra que lo está visitando. Es muy importante en esta obra que ninguno de estos elementos fue encontrado vivo, todos los elementos yo los encuentro en el piso muertos y los voy recolectando. Para esta versión del premio de arte joven, la obra tiene que ser constantemente readaptada, ya que la fragilidad de los elementos que la componen nos obliga a que cada vez que la voy a exponer tenga que buscar nuevos. Entonces, para este caso en específico, digamos que la rama fue encontrada en Zipaquirá, en una finca del lado donde hay un bosque que lo están talando. Entonces, fue como ese proceso de ir a buscar y de ver en qué espacio se podía encontrar como ese elemento que le hacía falta a la obra. Y entonces, un poco como comienza ese proceso de las dimensiones, ver cuáles son las dimensiones que le funcionan, también la forma, porque no todas las formas dialogan bien como con ese sutil gesto de la cigarra subiendo y bajando. Entonces, comienza como todo este proceso de prueba y error, un poco revisando las ramas, viéndolas, imaginando mucho un espacio. Entonces, la obra también comienza a habitar un poco in situ, digámoslo así, los espacios en donde se expone. Y hay que jugar no solamente con los elementos de la obra, sino también con las condiciones lumínicas. El espacio me requería unos retos diferentes, entonces yo traje más ramas de eucalipto de las que iba a necesitar, digamos, para mi obra. Y en ese momento me encontré con Jordan, que su obra también requería eucalipto. Y él estaba buscando, entonces comienza a ver como ese colegaje, esa familiaridad. Y también, de cierta forma, las obras comienzan a tener como diálogos unas a otras en términos de materiales. Y creo que esas experiencias son, al final, lo que también lo enriquece a uno y lo hace entender que el mundo del arte no solamente es uno como un individuo, sino que también es una cantidad de personas y toda una generación que está creando alrededor de lo que nos rodea.